Señor Zanabria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, Sonia. Muchas gracias a ustedes por esta tarea tan importante de seguir hablando de paz, seguir hablando de verdad y seguir hablando de reconciliación y convivencia en estos momentos tan difíciles de nuestro país. Y precisamente por eso es que retomamos con fuerza este año la Semana por la Paz número 34. Bueno, Luis Emil Zanabria, una persona que víctima también fue de la violencia desde muy joven y que emprendió, digamos, esta labor tan importante para llegar a la paz, para que Colombia sea un país pacífico y más después de que hubo un acuerdo de paz tan importante y con este eslogan, ¿verdad que podemos? Hablemos un poco de este eslogan que ya lo habíamos hablado, Camilo, hace al inicio de este mes con académicos de la Universidad Distrital que también aquí en la Academia de la Universidad Distrital está llevando a cabo diferentes conversatorios, charlas sobre la Semana por la Paz. Y hablaba también de ese eslogan, ¿verdad que podemos? ¿Verdad que podemos qué, señor Emil Zanabria? ¿Verdad que podemos superar la impunidad o verdad que podemos superar la corrupción y construir un país más equitativo? ¿O verdad que podemos superar el conflicto armado, el narcotráfico, el reclutamiento de niños y niñas, el secuestro, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia contra las mujeres, muchas afirmaciones que esta sociedad colombiana debe retomar, debe pactar, debe construir para realmente avanzar en una sociedad en donde las armas no sean una amenaza constante para nadie, ni en la calle, ni en la casa, ni en la vereda, ni en el barrio, en ningún lugar. La violencia armada y mucho menos ningún tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera la ciudadanía, los colombianos, puntualmente podemos aportar en esto? En la paz para nuestro país, porque pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Queremos la paz, pero realmente desde nosotros estamos haciendo algo. Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo contribuir para eso? La paz no va a llegar porque alguien nos la regale, o porque algún país, o porque alguna agencia de cooperación, o porque Naciones Unidas, o porque alguien de forma mágica decrete la paz en Colombia. Algunas veces escuchamos mucho eso, ¿no? ¿Quién nos va a traer la paz? ¿Por qué no nos dan la paz? No, la paz la construimos, la generamos, la pactamos, la tejemos. Somos artesanos y artesanas de paz cuando reconocemos la importancia del otro y de la otra, cuando debatimos en democracia, cuando nos comprometemos a no robar, a no matar, a no estigmatizar, a no señalar, a reincorporar a nuestra vida otras formas de pensamiento y de ver el mundo, a respetar la naturaleza, los ríos, el agua. Por eso es tan importante este lema, ¿verdad que podemos? Porque además de ser un lema retador, es un lema que reafirma un compromiso de los colombianos y las colombianas de hace muchos años, el compromiso de construir paz y de llegar a la paz. Pero esa paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles, que en sí mismo es un importante paso, es más allá, es superar una serie de causas que generan las violencias y a su vez una serie de consecuencias que esas mismas violencias nos han dejado, sobre todo la violencia armada, el conflicto armado de más de 50 años. Señor Luis Emil, cordial saludo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quería, digamos, ahondar un poco en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de paz, digamos, de ese concepto potente, de esa fuerza, que trae pues inmediatamente, o por lo menos en los últimos años en Colombia, cuando hablamos de paz es ex FARC, es gobierno, es Estado, es el silenciamiento de los fusiles, es la dejación de armas, es el posacuerdo, bueno, muchísimas cosas. Pero en sí, digamos que la paz para nosotros colombianos debería referir muchísimas más cosas, ¿no? El montarnos en Transmilenio, en andar con un vehículo y estar con dinámicas distintas. A veces las personas que son creyentes y que van a misa, pues se dan la paz, ¿no? Muy fraternalmente con la persona que está al lado, pero salen de la misa a agredirse unos a otros y a ser intolerantes unos con otros. Digamos, ¿en qué paz debemos trabajar también nosotros? Cuando hablemos de paz, no solamente es esa que se firmó entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC, sino la paz nuestra, ¿no? En nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. ¿En qué debemos trabajar nosotros colombianos para lograr paz incluso en micro escenarios y en micropaíses que son, digamos, nuestras casas, en donde a veces es donde más se da violencia y donde más niños, mujeres, ancianos se ven mayormente afectados? La paz es una forma de vivir, una forma de ver la vida, una forma de llegar a la felicidad. La paz es un accionar diario, constante. Por supuesto, esto no quiere decir que nos convertimos entonces en el dicho popular en la mansa paloma, ¿no? Vamos a tener conflictos y vamos a tener discusiones y vamos a tener peleas. Y bueno, un día nos levantamos de mal genio porque dormimos mal y entonces le contestamos mal a nuestros hijos o al contrario a nuestra esposa o al vecino. Pero más allá de eso, porque eso lo podemos tramitar fácilmente, porque podemos superar esas rabias mal elaboradas, esos odios, esas discusiones. Y esas discusiones nos pueden generar luego una reconciliación. Entonces la paz es esa forma de sentir y de ser capaces de superar esos conflictos. Los conflictos siempre van a estar presentes. Los conflictos son la forma en que el ser humano y la naturaleza se desarrolla, avanza. Tampoco hay que tenerle miedo a los conflictos. Lo que hacemos desde la paz es que no nos gane la violencia, no nos gane la rabia, no nos gane el odio, no nos gane la venganza. Y poder entonces ser capaces de reconocer en el otro, por ejemplo, que o está equivocado o que tiene la razón. Y entonces cuando vamos en un tramilenio, por ejemplo, y no cedemos el puesto a una señora embarazada, seguramente estamos haciendo un acto de violencia porque lo necesita. Pero hay que acercarnos a ese otro y a esa otra para ponernos en sus zapatos y ayudar desde ahí a que la persona vaya cómoda en el transmilenio como debe ser. Pero también cuando nos saltamos una fila o cuando sobornamos a alguien o cuando nos dejamos sobornar o cuando vendemos el voto o cuando vendemos la conciencia. Hay muchas formas de violencia, ¿no? Por eso hablamos de la paz integral, porque la violencia son múltiples. Por eso cuando construimos paz no solamente es la solución del conflicto armado. Nos referimos al conflicto armado porque esta solución del conflicto armado con las FARC tocó tres elementos muy importantes, o tocó muchos, pero voy a referirme a tres que son muy importantes. El tema de la profundización de la democracia, de la participación ciudadana, porque a través de una democracia más profunda, más perfecta, más participativa, muchos conflictos que derivan en violencias cotidianas o en violencias políticas se pueden solucionar sin necesidad de amenazas, señalamientos, estigmatizaciones, desplazamientos y demás. Por eso es tan importante. Y el otro es el de la reforma rural, porque en Colombia, desde el surgimiento de la república, la tierra ha estado en poder de pocas manos. Somos un país todavía muy latifundista, con tierras improductivas hay que hacer una reforma rural. Y por supuesto, acompañar a las víctimas, que es un producto de nuestro conflicto armado, repararlas integral y efectivamente, garantizar los derechos, la no repetición de los hechos. Entonces, ese es un elemento fundamental, la implementación del acuerdo de paz, pero eso tiene que ir acompañado de una sociedad, de unos seres humanos que decidimos realmente vivir en paz y en convivencia. Y ese es el esfuerzo que siempre trata de resaltar Semana por la Paz. Y con los muy buenos días, señor Luis, son 34 años que se realiza la Semana por la Paz. Y si nos ponemos a hacer esa línea de tiempo, cada vez que se llega a esta fecha de la Semana por la Paz, hay un contexto de país a veces similar, se puede mirar como por ciclos. Ahora, desde, digamos que hace unos dos años, pues el país estamos viviendo que la violencia cada vez se ha agudizado más, que en lugar de tener como esa esperanza de cambio, después de que se firmó el acuerdo, lamentablemente, pues se ha incrementado más la violencia, han surgido más grupos armados al margen de la ley. Entonces, esos retos que ustedes tienen en esta Semana por la Paz es replantear también cómo desde las organizaciones civiles, desde la sociedad civil, poder aportar a ese crecimiento para la paz. Además, pues teniendo en cuenta que hace poco terminamos un paro nacional que fue lamentablemente marcado por mucha violencia, ¿sí? Por todos los actores, porque no se puede decir que ningún actor se salvó. Por todos los actores, entonces háblenos sobre esas temáticas, esos retos que ustedes van a plantear en esta Semana por la Paz, porque es una semana especial, no es una semana más de que como un evento rutinario de cada año, sino que es un evento donde se van a plantear como organizaciones, como veo que son muchas las organizaciones que están, inclusive, tanto civiles como del gobierno y académicas que están en esta Semana por la Paz promoviendo este encuentro. Entonces, ¿cuáles son esos temas, esos retos que ustedes tienen, aparte de los que ya nos ha comentado sobre la reforma rural y sobre el acompañamiento de las víctimas y cómo se está implementando el acuerdo? Pero ¿cómo, en ese contexto que está viviendo el país, cuáles son esos retos que se van a plantear en esta semana para poder aportar a la paz desde las organizaciones y desde el Estado? Cuando iniciamos la preparación de la Semana por la Paz, número 34, bueno, Semana por la Paz se celebra ininterrumpidamente desde 1987. Es el momento en la historia, en el tiempo del país y en el territorio que más actividades evidencian el camino de la construcción de la paz en Colombia y hemos llegado en algunas oportunidades a ser el momento en el mundo en donde más organizaciones evidencian ese compromiso por la paz. Por eso Semana por la Paz es hoy un patrimonio de la sociedad colombiana que quiere y trabaja por la paz. Entonces, siempre al principio de año empezamos a analizar el momento histórico en el que estamos, el contexto y hoy, este año ha sido la evidencia de una crisis. Una crisis que nos lleva a pensar en varios elementos. Primero, el tema de la democracia. Por eso, uno de los lemas importantes de esta Semana por la Paz es verdad que podemos movilizarnos porque queremos rescatar el legítimo derecho a la movilización, a la protesta social, porque ese legítimo derecho nos permite solucionar conflictos de forma pacífica, de forma concertada, de forma dialogada. Verdad que podemos movilizarnos es también un llamado a la escucha, al diálogo, a la permanente construcción y encuentro de saberes que permitan solucionar los problemas que nuestra sociedad tiene represados hace muchos años. Entonces, este estallido social, esta gran movilización nos evidenció, por ejemplo, lo frágil que es nuestra democracia. ¿Cómo fácilmente puede caer nuestra democracia en rayar o en expresiones profundamente antidemocráticas y, diría yo, totalitaristas, fascistas inclusive? Como ocurrió, como nunca antes se había visto en nuestro país con más de 70 personas asesinadas en un lacho de tiempo de protestas sociales, más de 400 personas desaparecidas, personas violadas, violentadas sexualmente, niños y niños golpeados, más de 400 personas mutiladas. Son cifras que nos tienen que poner a pensar sobre qué democracia tenemos nosotros, cuál es la capacidad de diálogo del Estado colombiano y de sus gobiernos. Y por eso hemos dicho, verdad que podemos movilizarnos, verdad que podemos defender la vida, verdad que podemos hacer realidad los derechos humanos. Entonces, no queremos reivindicar ese legítimo derecho porque además quienes hemos venido construyendo paz en Colombia, la movilización ciudadana, la expresión pacífica ha sido una constante desde 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 la década de los 90 cuando hicimos el mandato por la paz y las grandes movilizaciones del domás y las movilizaciones del 2008. Bueno, eso 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 hay que reivindicarlo. Pero también es muy importante que empecemos a construir la paz desde otros contextos. El tema, por ejemplo, del hambre, de la exclusión de la pobreza. Es que 22 millones, más de 22 millones de colombianos y colombianas hoy están en la pobreza. Más de 7 millones se acuestan hoy con probar una sola comida o sin probar bocado. Entonces, construir paz también es superar la pobreza, la corrupción. Por eso nuestro lema, verdad que podemos superar la corrupción, verdad que podemos construir un país sin pobreza. Eso es un pacto que debería hacer la sociedad colombiana. No es posible que sigamos por ese camino. Y entonces hay muchos elementos que van ligados, pero hay otro que finalmente nos nos convocan esta semana por la paz. Verdad que podemos hacer unas elecciones el año en trate pacíficas, sin el uso de las armas, sin la violencia, sin la corrupción, sin la compra de 20 votos. Verdad que podemos transformar este país desde la democracia, elegir gobernantes comprometidos con la paz, con la convivencia, con la reconciliación, con la verdad, con la justicia social. Verdad que podemos elegir congresistas transparentes que no estén involucrados en actos de corrupción, como se evidencia casi todos los días en nuestro país. Verdad que podemos superar y evitar que 50 millones de pesos se roben al año y poder dedicar esos recursos a la educación, a la educación pública, fortalecer la educación pública, no solamente en términos de cobertura, sino también de ciencia, de tecnología. Son muchos los retos. Por eso este lema es tan poderoso y este momento histórico es tan poderoso, porque queremos desde la paz, desde las acciones pacíficas, contundentes, movilizadoras, académicas, de mandarle un mensaje claro a la sociedad colombiana. Podemos, somos capaces de salir adelante como sociedad, como país y como democracia. Y verdad que podemos como usted pudo, porque usted, como lo dije cuando lo presenté, señor Luis Emil Sanabria, fue una persona que fue víctima de la violencia. Desde muy joven, desde muy niño, desafortunadamente tuvo esa circunstancia tan lamentable, pero que lo hizo lo que es ahora, una persona líder social, una persona defensora de los derechos humanos, una persona que quiere la transformación pacífica de nuestro país. Hablemos un poco acerca justamente de esa experiencia suya, esa experiencia de resiliencia, de perdón y de en lugar de estar con ese chip o con ese pensamiento de venganza o de hacer el mal al quien le hizo el mal, más bien pues lo cambió todo y quiere pues aportar a este país de una manera diferente, pacífica. Bueno, realmente son historias de hace muchos años que hoy se repiten. Lamentablemente, yo fui víctima del Estado a la edad de 15 años, cuando participé desde muy joven de la defensa, de la lucha del movimiento estudiantil. Estaba defendiendo una situación lamentable en la que estaba el colegio en el que estudiaba, se había caído y entonces los niños, los jóvenes, los adolescentes salimos a las calles a protestar. Pero eran épocas del paro cívico nacional después del paro cívico, pero también eran épocas del lamentable y cruel gobierno del señor Turbayayala, que hoy nos quieren repetir. Y ese gobierno impuso una cosa que se llamó el Estatuto de Seguridad. Y muchos de esos estudiantes jóvenes y adolescentes fuimos perseguidos y yo fui realmente, mi casa falla nada, yo fui llevado preso ilegalmente a un batallón, al batallón Santander número 15 de Ocaña, muy célebre ahora por todo el involucramiento en los falsos positivos y demás. Es decir, nuestras guarniciones militares desde hace más, desde hace muchas décadas han sido centros de tortura y de desaparición. ¿Eso cuándo lo vamos a cambiar? ¿Verdad que podemos cambiar eso? Es parte también de la consigna. Entonces fui torturado desde muy joven con intentos de desaparición y demás. Y eso me motivó después. Hice un pacto conmigo mismo, hice un pacto al que involucré a muchos amigos. Vamos a cambiar este país, vamos a ser capaces. Esto no puede seguir ocurriendo. Y desde ese momento me dediqué a todas estas luchas sociales y políticas. Lamentablemente la equivocación de la izquierda de Colombia en la década de los 70 y los 80, que convocó a la guerra y que convocó al conflicto armado, nos involucró también a muchos jóvenes de esa época. Bueno, afortunadamente vinieron los procesos de paz y nos seguimos comprometiendo con la transformación pacífica. ¿Por qué? Porque la democracia, la transformación pacífica, la construcción colectiva es lo que realmente hace que los cambios de una sociedad sean duraderos, sean estables, sean realmente desde la cultura, desde el amor, desde el sentimiento, desde el corazón de la gente. No son las imposiciones dictatoriales de ningún lado, ¿cierto? Ni los liderazgos unipersonales, son los trabajos colectivos de la gente los que hacen esas transformaciones. Y desde esa época sigo en esta tarea desde 1993, que fundamos Red de Paz con mayor decisión. Y eso nos ha traído amenazas, señalamientos, desplazamientos, atentados. Pero yo creo que este no es un país, no puede seguir siendo un país para las venganzas. Este debe ser un país para mirar hacia el futuro, sin olvidar el pasado, pero mirando hacia un presente y hacia un futuro, que seamos capaces de comprometernos. Por eso el 8 de septiembre, este miércoles, en el marco de esta Semana por la Paz, vamos a lanzar el Gran Acuerdo Nacional por la Convivencia y la Reconciliación. Es una convocatoria que hacemos las experiencias de paz y reconciliación, organizaciones territoriales y nacionales, de la mano de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Invitamos a todos los colombianos y colombianas a que reafirmen ese acuerdo, a que lo firmen, a que lo respalden, va a estar en las páginas web de Red de Paz, de Semana por la Paz, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Va a circular por todas las redes sociales y si nos comprometemos de corazón, con fuerza, con alma, convencidos de que somos capaces de construir un mejor país, lo vamos a hacer y seguramente las elecciones del año entrante nos van a dar excelentes resultados para que hombres y mujeres comprometidos con la paz reciban el favor del voto popular. Señor Luis Emil, digamos que hay unos escenarios muy importantes para la construcción de paz y es, digamos, la construcción precisamente de memoria histórica, la pedagogía por la paz, que también trabaja muy bien Red de Paz, ¿no? Este tema es fundamental porque las futuras generaciones, digamos, que se cimientan en eso, en la pedagogía por la paz y precisamente en ese reconocimiento de la memoria histórica. El que no conoce, como dice el refrán popular, el que no conoce su pasado, pues está condenado a repetirlo. ¿Cómo es esto, digamos, en el tema de Red de Paz? ¿Qué tan importante es en el marco de la Semana por la Paz? ¿Cómo podemos seguir construyendo reconciliación a través de la pedagogía y a través también de la memoria histórica, que es fundamental, que ha sido criticada en los últimos años por las direcciones o por cómo se ha manejado, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica? Por eso ya es más, digamos, otro segmento. Pero, ¿cómo podemos hacer desde el territorio desde la base esa construcción de memoria para que no suceda lo mismo, para que no se repita, y precisamente para generar esas nuevas generaciones, valga la redundancia, de paz y de reconciliación? Red de Paz, hay muchas organizaciones que trabajan por la paz y que trabajamos con las víctimas desde hace muchos años, desde nuestro nacimiento. Red de Paz inició con fuerza su trabajo con las víctimas en la década de los 90, cuando instalamos las mesas por la verdad y la reconciliación desde las víctimas de la violencia. No había ley 1448, no había ley de justicia y paz, no había comisión de la verdad, no había proceso de paz. Y las organizaciones de paz y que trabajamos con las víctimas entendimos y supimos desde muy temprano que la verdad era parte fundamental. Y para hablar de la verdad era parte fundamental recuperar la memoria. La memoria, no la memoria para que esté en un documento, que eso es muy importante, en un cassette, en un CD, en un libro o para que esté en una biblioteca, no. La memoria como elemento fundamental para transformar el país. Es decir, recuperamos la memoria, pero más allá de, cuando hablamos de la memoria, no es solamente el hecho, el acto que nos hizo daño, no es solamente el hecho violento que nos afectó, es fundamentalmente volver al origen, como dice hoy la ONI, volver a las tradiciones, volver a la cultura, recuperar la palabra, el territorio, recuperar muchas de nuestras tradiciones, recuperar qué le dio origen a los movimientos sociales, por qué un movimiento social se dedicó a defender una selva, un río, un páramo, y por qué fue victimizado, cómo fue victimizado. Pero hacemos esa memoria no para quedarnos ahí, sino para transformar ese presente que nos sigue afectando y construir un presente y un futuro mejor. Y nosotros hablamos desde Red de Paz, no de memoria histórica, sino de memoria transformadora. Cómo con la memoria transformamos este país. No podemos olvidar lo que hemos sido. No podemos olvidar la génesis de nuestros movimientos culturales, sociales o políticos. No podemos olvidar los hechos violentos, el daño que nos ha ocurrido o que nos ha causado el conflicto armado y los actores armados. Pero no nos podemos quedar ahí. No podemos seguir mirando este país con el retrovisor de la venganza, pensando causarle daños o pensando meter a la cárcel a todo aquel que estuvo involucrado en hechos violentos. Por supuesto tendrá que comparecer ante la justicia y será la justicia la que se aplique. En este caso la jurisdicción especial para la paz o cualquier otra justicia transicional. Pero más allá de eso, lo que queremos son pactos de no violencia, de no repetición, de nunca más. Porque si no hacemos esos pactos, recuperamos memoria y recuperamos tradiciones para seguir haciendo daño. Y eso es lo que nos tiene empantanados en estos ciclos de violencia. Yo creo que es el momento, verdad, que podemos dar un paso adelante, cambiar este país, olvidarnos de la venganza, empezar a perdonar, reconciliarnos sin olvidar la memoria, sin olvidar la historia y sin olvidar la verdad que hoy estamos reconociendo. En el trabajo de décadas que ya se ha venido realizando y que se materializa en eventos tan importantes como este, señor Lucemil, digamos usted con todo este trayecto, con toda esta trayectoria, ha podido conocer el perdón seguramente, y ha podido conocer la reconciliación y el encuentro nuevamente de víctimas y victimarios seguramente, que incluso pues comparten hoy espacios de producción, o espacios económicos, incluso espacios políticos. Pero es fácil, el perdón es fácil, en los últimos años desde la firma del Acuerdo de Paz se han generado pues varios encuentros, ¿no?, entre esta excomandancia o estos exguerrilleros con sus víctimas, con las familias, con muchas, con muchas personas que han sido afectadas por el conflicto y se esperaban abrazos, esperaban besos, esperaba euforia, esperaba muchas cosas, pero no, es muy difícil realmente perdonar, es muy difícil reconciliarse, y sobre todo cuando uno ha perdido, por ejemplo, pues a alguien especial, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus primos, de una manera violenta. ¿Es fácil esto? O sea, digamos que es el objetivo final, ¿no?, perdonar y reconciliarse, pero humanamente es, a mí me parece complejísimo, supremamente difícil. ¿Cómo se logra ese perdón? ¿Es fácil? ¿La gente realmente está dispuesta a perdonar? ¿O es algo muy humano que nos hace odiar y nos hace seguir pendientes toda la vida de algo que nos ha sucedido y que tal vez no podamos dejar atrás? El perdón es como una cicatriz, que está ahí siempre, ¿no? Yo tengo una cicatriz aquí en este dedo, este dedo tuve una herida, cuando estaba muy joven quería comprar una guitarra y acababa de salir del batallón, entonces no era fácil para mí buscar qué hacer en la vida, porque en ese entonces no había acompañamiento psicosocial, ni había nada de estas cosas que hoy se desarrollan, ¿no? Y cómo perdonar yo, y porque esa gente me hizo daño, yo no sentía que eso pudiera estar ocurriendo. Entonces empecé a explorar el arte y me fui por allá a trabajar con un amigo, muy querido, bueno, él después fue asesinado brutalmente y él tenía una carpintería y refiero esto porque le metí la mano a la sierra y casi me pierdo todos mis dedos. Cuando yo quería era tocar guitarra y entonces compré al fin la guitarra. Nunca pude aprender guitarra porque es un problema de oídos, no de querer, ¿no? Pero ahí tengo eso, eso me dice que nunca más debo meterle los dedos a una sierra. Pero ahí tengo el dolor, todavía me duele cuando hace frío. Y así es el perdón. El perdón no es el olvido. El perdón es algo que ubicamos en una parte de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro, no sé, donde lo queramos ubicar, que está ahí, ese dolor. Pero sabemos que no nos puede seguir haciendo daño, que no nos puede seguir impidiendo crecer como persona, como sociedad, como seres humanos. Entonces cuando no perdonamos tenemos siempre ese dolor, esa rabia mal elaborada, esa justificación a seguir buscando la venganza, ese no querer avanzar con los demás, ese siempre tener un pretexto para hacerle daño a alguien, para señalar a alguien o para estigmatizar a alguien. Yo creo que el perdón también va de la mano de muchas otras cosas que lo motivan. Es muy difícil, por ejemplo, para una víctima que le asesinaron su hijo en el campo, que lo vio morir, perdonar a ese victimario. Pero si ese, además de querer perdonar al victimario, fue despojado de la tierra y el Estado no le garantiza su tierra, pero a su vez llega a una ciudad que es hostil contra esa persona y que no le garantiza rehacer su vida, pero que además los otros hijos que le quedan no pueden tener derechos, ir a la universidad, ir al colegio o tener salud, esa persona el dolor se le vuelve más fuerte porque no solamente es contra quien le hizo daño, es contra un Estado y una sociedad indolente que no lo acogió, que no lo recibió, que no le ayudó a superar su situación. Por eso es tan importante la reparación integral de la víctima. No es solamente una carta cheque, como quiere decir la unidad de víctimas, no es solamente venga aquí por unos recursos, no. Es acompañamiento psicosocial, es salud, es retornar si fuera posible al territorio, es volverle a entregar la tierra de la que fue despojada, pero con esa tierra va la cultura, lo colectivo, la memoria, el arte, la danza, todo eso que hacía parte de su vida. Entonces fíjense que el perdón no es solamente un acto. No es que yo te abrazo, tú me abrazas, me das un piquito en la mejilla, yo te doy el otro y somos felices. No, es un proceso de la sociedad, es un proceso del ser humano. Por supuesto que ese ser humano tiene que estar dispuesto. Muchas veces no está dispuesto porque el dolor es tan grande que lo carcome. Y entonces ahí es donde entra el acompañamiento psicosocial. Necesitamos ayudar a esas personas, muchas de ellas con estrés postraumático. Necesitamos acompañarlas, rodearlas y se nos ha olvidado. Tenemos nueve millones doscientas mil víctimas en Colombia y no han sido reparadas integralmente ni siquiera un millón. Tenemos seis millones y medio de hectáreas despojadas a los campesinos y no se les ha devuelto ni siquiera cuatrocientas mil hectáreas. Y entonces queremos hablar de perdón. No, el perdón va de la mano de la construcción de una sociedad que integralmente quiere reparar a las víctimas, que las reconoce, pero que también la víctima vea que se aplica justicia. Y la justicia no es venganza, es que aquella persona que le hizo daño primero se compromete a no seguirlo haciendo. Eso es muy importante. Es el compromiso de no sigo haciendo daño. Me comprometo a trabajar por una sociedad democrática y justa. Primero. Segundo, digo la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me ordenó hacer daño? Si fui mi iniciativa, si era un colectivo. Por eso es tan importante la Comisión de la Verdad. Y por eso es tan importante la Jurisdicción Especial para la Paz, para que en la lógica de eso aplique justicia. Seguramente no será la justicia de la venganza, 50 años de cárcel, 40 años de cárcel, que nunca la volvamos a ver, porque son procesos transicionales, pero también está ahí. Por eso la unidad de búsqueda de personas da por desaparecidas, para que nos entregue a las personas desaparecidas y para que la desaparición forzada no siga ocurriendo. Entonces, todos esos elementos constituyen el perdón. O sea, es un ambiente, es una construcción social. Le iba a preguntar justamente por el tema de las víctimas, porque Red de Paz fue una de esas organizaciones impulsoras de la ley de víctimas, la ley 1448. Ya nos hablaba acerca como de ese balance en cuanto a esa asistencia, esa atención, esa reparación de las víctimas. Quiero hablarle o preguntarle puntualmente sobre esas curules para las víctimas que finalmente se las van a dar. ¿Usted cómo ve, digamos, ese proceso en cuanto al tema de que las víctimas finalmente puedan estar allí en el legislativo, en el Congreso? Las víctimas hicieron posible ese derecho con su movilización, con su acción. Fueron las víctimas las que llevaron la propuesta a la mesa de conversaciones de La Habana. No fue una propuesta de la FARC, ni fue una propuesta del gobierno, fue una propuesta de las víctimas. Eso es muy importante reconocerlo, porque hay quienes todavía, desde su espíritu vengativo, se empecinan en decir que esas son curules para los victimarios. No. Eso fue un esfuerzo de las víctimas. Y partiendo de ahí, de reconocer ese derecho legítimo de las víctimas a participar en política, es que nosotros estamos respaldando esa importante acción. Y respaldarla es no solamente estar allá o ahora, ayudar a que las víctimas identifiquen sus candidatos y candidatas, porque esas listas están conformadas por dos personas en 16 territorios, van a ser 16 curules, que ojalá, estamos alerta, vamos a ser vigilantes, estén realmente y queden en manos de víctimas comprometidas con la paz, con los derechos humanos, con la reparación integral. No de los victimarios, porque ya hemos sabido en muchos territorios que victimarios están hoy, desde la corrupción, ofreciéndole dinero a las víctimas para que estén o se dejen comprar la conciencia. No. Aquí este es un trabajo desde las víctimas, que va a tener muchas dificultades, ya las tiene. Víctima que está apareciendo como posible candidato o candidata, automáticamente la amenazan. Y entonces estamos exigiendo al Estado colombiano garantías reales para esas víctimas y para esos territorios. Entonces, hubiéramos querido que fuera un poco más amplio y hubiéramos querido que tuviera una mayor acogida. Pero bueno, se logró ese derecho, vamos a tener 16 curules que van a tener como tarea fundamental reformular la ley 1448. Y a mi modo de ver, en tres elementos fundamentales. Uno, potenciar la reparación colectiva. Más de 850 sujetos de reparación colectiva hoy en el país. ¿Qué son sujetos de reparación colectiva? Comunidades, organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, organizaciones no gubernamentales, que fueron afectadas por ser organización, fueron afectadas y víctimas del conflicto armado. A esas 850 organizaciones en el territorio, indígenas, afrodescendientes, campesinas, hay que repararlas para construir ahí, en el territorio, verdad y reconciliación y convivencia. Pero también hay que conciliar la ley, mejorarla en términos de la restitución de tierras, de carácter colectivo, para que la gente que fue despojada de forma colectiva retorne colectivamente, pero vaya acompañada de planes y de proyectos de reparación colectiva. Y finalmente, para quienes quedaron en las ciudades indefensos, despojados de toda su posibilidad de rehacer su vida, pues que la reparación sea verdaderamente integral, con buenos recursos, que se les garantice los recursos a la unidad de víctimas, para educación, salud, vivienda, para que sus hijos y sus hijas puedan rehacer su vida y no caigan en manos, como está ocurriendo ahora, de bandas criminales, de grupos delincuenciales en el territorio que los quieren reclutar o que los están reclutando. Y queremos que también las víctimas superen la pobreza a la que han sido sometidos en las grandes ciudades. Son muchos de los elementos, pero ese derecho a las víctimas lo estamos trabajando para que realmente podamos avanzar y tengamos esas 16 curules que van de la mano con muchos senadores y representantes que quieren la paz a seguir transformando este país. Ya para terminar, señor Luis, volviendo a la Semana por la Paz y todos, esto es un abreboca, es lo que usted nos comenta de todo lo que vamos a encontrar en la Semana por la Paz. Háblenos entonces cómo se va a desarrollar, se va a hacer de manera virtual, habrá de pronto algunos encuentros presenciales, ya háblenos de la programación y cómo hacen nuestros oyentes también para hacerle seguimiento y participar también en esta semana. En muchas regiones la Semana por la Paz ya es un mes por la paz. En Antioquia, en La Guajira, en muchas regiones estamos en coordinación con gobiernos, en otras, los gobiernos de forma autónoma, sin coordinar mucho, como en el caso de Bogotá, lo están haciendo, pero es una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hay un compromiso con la paz en muchos territorios, en muchas regiones. Entonces, hay diferentes eventos, algunos presenciales, guardando siempre las reglas de la bioseguridad, del distanciamiento, para que no podamos, para no superar estas limitaciones que nos impone el control de la pandemia. Entonces, ahí vamos. En eventos, ya ayer, por ejemplo, hubo aquí en Bogotá algunos eventos, en Engativá y en otros barrios, en Medellín, en Arauca, en Córdoba. Bueno, ya ayer avanzó la Semana por la Paz, se instaló en muchas regiones oficialmente, pero ya se había instalado en Medellín el primero de septiembre, en un acto muy, muy, muy emotivo en esa ciudad, pero ya también se había instalado en la Guajira. Así que vamos con muchas actividades, foros, hay muchos seminarios, eventos culturales también, lanzamiento de libros, actos, pactos, y vamos a tener, como lo dije anteriormente, este acto central el 8 de septiembre. Es el acto de lanzamiento del gran acuerdo, del gran pacto nacional por la convivencia y la reconciliación. Nos vamos a encontrar estas iniciativas de la mano de la Comisión de Enclarecimiento de la Verdad, pero también hay otros eventos, como siempre el acostumbrado concierto por la paz, de forma virtual nuevamente, lamentablemente, este año va a estar John Harold Dávila desde Medellín, Guitarango desde Bogotá y la AA. Son tres grupos musicales que nos regalaron su concierto por la paz. Esto va a ser el viernes a las 7 de la noche, así que esperamos que muchas personas saquen su tiempo, no va a ser muy largo y que lo podamos ver y podamos trabajar sobre ese tema. Así que vamos a tener muchos actos, actos en defensa del medio ambiente, en defensa de los ríos, de los páramos también, actos con niños y niñas, ya veo muchos y muchas programadas, quienes deseen hacerle seguimiento. www.semanaporlapaz.com. Ahí está toda la programación y hay una cosa muy importante ahí. Ahí hay la guía pedagógica de Semana por la Paz de este año. Allí, a través de un juego, la comisión pedagógica de Semana por la Paz, un juego que echa mano de las tradiciones culturales indígenas en Colombia, lo pueden bajar, lo pueden jugar, lo pueden imprimir. Es un círculo, una serie de círculos que van construyendo a su vez pedagógicamente unos compromisos y ahí vamos en una serie de niveles haciendo una pedagogía que nos convoca a trabajar juntos, a trabajar colectivamente y a incentivar esta verdad que podemos. Allí van a encontrar en esa página web toda la programación, el jingle todavía está, bueno siempre va a estar, las piezas publicitarias que quieran bajar, que quieran modificar. Acuérdense que Semana por la Paz es propiedad de la gente. No tienen que pagar derechos, ni nadie tiene que pedir permiso para hacer actos por la paz en Semana por la Paz. El que quiera hacer un acto en su casa, en su barrio, en su comuna, que se me ocurrió que mañana voy a hacer, a prender unas velitas o voy a jugar fútbol con los niños o voy a cantar, hágalo. Estamos en Semana por la Paz, ¿verdad que podemos? ¿Verdad que podemos? Pues al señor Luis Emil Sanabria le agradecemos por estar con nosotros, que no sea solamente una semana, un mes, un año, que sea toda una vida por la paz. Le agradecemos por este tiempo y bueno, estamos muy pendientes de todas estas actividades que se van a realizar en la Semana por la Paz. Muchas gracias, señor Sanabria. Gracias, Sonia. Gracias, Camilo. Gracias, Judy, por este espacio. A la UD, como siempre, comprometida con la paz. Me agrada mucho siempre estar con ustedes y un abrazo a todas las personas que nos escucharon y verdad que podemos vivir en paz. Así es. Muchas gracias. 8.56 minutos de la mañana, pues ahí está. Un objetivo muy importante, lograr esta paz, esta paz depende de nosotros, desde nuestros hogares, desde el sitio donde estemos trabajando, desde la misma sociedad, la comunidad, podemos lograr la paz y el objetivo visibilizar las iniciativas y el compromiso ciudadano en la construcción de paz que se tejen desde diferentes...